Tanto pedo para una llanta Que onda mis razas y compa Leo Back with another video Deberíamos comenzar a hacer vlog Desde que salimos de la casa Pero se nos olvido Pero fue la onda Pero aquí vamos ya en camino Rumbo a bobandas y trocas Con toda la flota de RGV Trucks Compa Mono en el back Compa Joe Y Snacks De Copilot Venía dormido el vato pero Ahí va, ya se libera el vato Aquí vamos Mi res Vamos ya en camino Como nunca hemos ido a Dallas Es la primera vez que vamos al show este Pues quisimos llegarle temprano Sobre ahí es Thursday April Bien atrasado Hoy es jueves No sé que día es Marzo 20 Mayo 26 Mayo 26 Marzo no Bien atrasados Mayo 26 Sabemos como está el rollo Ahí con los compares En vanas y trocas So, la vamos a quedar temprano Set up temprano Mañana cae la show truck Que va a estar en la bus So, mañana finalizamos todo lo que es el setup Para poder estar ready para el Saturday Con toda la raza de los Dallas Houston Everybody Así empieza el vlog Mi raza Y vamos a seguir haciendo vlog A como vamos en camino Para Dallas So, vámonos gatos Acá vamos a aterrizar Al famoso Bukis Aquí en Nuevo Brownsville No, ¿cómo se llama aquí? Nuevo Brownsville Nuevo Brownsville Mi raza Ya llegamos al Bukis We're gonna load up We're gonna fuel up the truck And we're gonna fuel ourselves Porque Ya hace hambre We're chill Como le dije En el video En el video Anterior Sillo Ya vamos pa Rumo pa El Texas Motor Flex ¿No es que se llama? En Fort Worth Para poder ver Como va a estar el setup Como vamos a hacer el setup Con quien En donde Bla 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 Vamos a ver Que levantamos Para monchar Ojalá que tenga el sándwich Que quiero yo Que les dije En el último 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 Ojalá si lo tengan Si no Va a haber Pedo Va a haber Pedo Estos 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 Sausage Kelachi Con jalapeño En cheese O Sausage Cheese Jalapeño Vamos a hacer lo mismo O Just a sausage Para las nenas Que no le gusta Lo picoso Como snacks No le gusta lo picoso Yer Bucky snacks Porca no Sandwiches F**k Man They don't have it anymore Que onda con este pedo I got it no more They only got the BOT We don't want that Se llamaba Reuben Sandwich Porca saben que hoy venia a grabar Por eso no Tienen sandwiches Vamos a tener que comprar Agarrar uno De Brisket De mall Let's get a brisket One Sandwiches Lice 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 No, vamos a comandarle No, vamos a comandarle Just a regular Flavor Plus some of the flavors That they carry Mi compadre mono A ver si te cuenta Que anda de leche Y vi el viejo Pero un carrito Vamos a ver que Que sandwich agarramos Para Merendiar nosotros Pues No tienen el sandwich Yo quiero Por segunda vez Así que no agarre nada Me amache No agarre nada La razón por que no traigo Mucha hambre Es que yo me quiero parar En In and out Burgers En round Round Rock Texas Ojo se va a ver Solazo El glare Vete primo Me levanta Tompare Me vale Madre Si mexicano Compra los placas Si Toma las placas FNW5897 Te lo voy a reportar Con su superior Echale gasecini Otro 80 bolas Para caro gas Pero pues Me pedo Hay que echarle Ojalá que suba más Para los que tenemos Feria Andemos a la calle ¿Usted qué opina A uno del gas? ¿Qué cabrón? ¿En serio? ¿Usted qué piensa del gas? Está muy barato Está muy caro Le subimos más Le bajamos Le echamos agua Para que rinda No sé ¿Usted qué? Echarle agua ¿Qué es eso? ¿Ustedes opinen? ¿Ustedes opinen? ¿Ustedes opinen? ¿Un chico? Si quieres grabar Sin puertas ¿Ustedes opinen? ¿De San Juan? Sin puertas Está cálido Está cálido Mi raza Emocionados Primera vez Que vamos a Vanas y Trocas A ver cómo se pone En el show Vimos los anteriores Y también Estaba hasta el tronco Vamos a ir a apoyar A los compadres Ahí Vanas y Trocas Para Pasarnos la Machín Vamos a andar Reventón El sábado El sábado Ahora estamos Derechito Al lugar Para dejarla Traer la mía En el spa Hacer semi Setup Y luego de ahí Le vamos a pegar Para el Winstar World Casino En Oklahoma Porque Me habló mi host Me dijo Hey Tienes Free Rooms Esta fecha Y esta fecha Así que Logramos Logramos Vamos a irnos A quedar al casino Gastar una feriecilla Porque aquí Su servidor Le encanta el gambling A mí Yo Veámonos Está desgraciado El viernes No hay límite No hay límite De otro nuevo El evento Es otro gallito Nada más Para que se prenda El service engine ¿Qué traes Next? ¿Qué traes ahí güey? Sandwich No malo Te voy a cambiar Tú te vas a traer Me enfrente Te lo vamos a robar No hay muchos sueños Así es mi raza Vamos a seguir En camino Para Banda y Trocas Dallas, Texas Fort Worth, Texas Con todos los compas Ahí Vamos a darle Vámonos Fuga Río Fierro Vámonos Para los que no saben Aquí en el Bucky Están poniendo Charging Stations Para cargar Tu teléfono Laptop O Un Tesla Si tienes uno ¿Qué está haciendo Comer en nombre? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo el pan? Traes un pan con wind ¿Qué está haciendo el pan? ¿Qué está haciendo el pan? ¿Qué está haciendo el pan? Este es el mío Este es el mío Este es el chiquito Yo lo sentí Yo no puedo comer Yo no puedo comer Mucho Bray ¿Qué? Oh 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 Supeche Vámonos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Mmm Mmm Supe Supe Está bruto Vámonos Un panco Baile Muy bien Muy bien Qué bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tenía dormido Pero ya Ya me voy a quitar La La almohadita Así es Manejado We're about Two hours away No we're about Yeah we're about Two hours Two twenty away Straight to the Texas Motorplex Texas Motor Speedway Se llama Wey ¿Qué me hace? I'm like that Texas Motor Speedway A ver cómo está el rollo Ahí a ver cómo se pone No sé no Vamos a la primera vez Que vamos a A ese show In Dallas Con Toda la racía De ir De Fort Worth Dallas Son puros Que Enroleado Enroleado Dos milímetros más Y les Trenan la mollera Con barbe De chino Pero pista Para echar el agua Porque no más Pipis Pero ahí va Ahí va la cosa Todo bien A little bit A little bit A little bit Cool It's you know The north North Texas weather Is Legit That was legitness A little holler man I love this truck This truck I love this truck It's been the best Purchase I've ever done Bueno Not purchased Yo la debo Pero It's been the best truck That I've ever owned And I plan on sticking with it Unless I upgrade to the diesel So I can pull my truck To the shows But for now I love this truck Man Pulling the trailer The trailer's fully loaded Gives me about 14 miles per gallon I think No It's not bad It's a good holler But I love this truck Now I'm going to run I'm going to run I'm going to run I'm going to run I'm standing at the top Of where you niggas Are climbing to reach I even got my Now we're going to run Right To Texas Motor Speedway Juga Van Juga En En cargo para la Vironga Digo Pa Comprar Pa Comper No traigo favorita, es por la otra Gracias Troco, no hay que traer dinero Llegamos y llegamos perdidos Porque este lugar esta Cacaistón Ahorita hay que ver que no hayan aquí los boletos Para bajarle para dentro Esto es grande Todo, todo, todo Todo, todo Mi raza, estamos en Ya estamos en el venue Que esta Esta cacaistón Toda esta cosa Rodeamos que como 5 horas Dimos como 3 vueltas Y anduimos viendo Que pedo como entrar y ya por fin Nos dijeron como hacerle y aquí vamos para dentro Para Entrarle, oye que es No, este Harley no se compara nada Para el valle O cualquier otro show O cualquier otro show O cualquier otro show Gracias Aquí vamos para dentro Welcome to Texas Motor Speed Welcome to the home of the All Star NASCAR Ah, ese es lo que era güey, era NASCAR Oye, pero yo traigo mi cuesta en el pedo de la Y ya entramos Pues si, ya entramos No pasa nada Ahora vando Lo hacemos como Need for Speed Padres Pues Ah, porque no traigo mofles Haciendo la rumbara Ay Yo, yo no traigo Tengo la rumbara Tengo la rumbara Deja que se me quede la rumbara Y ya está Tengo la rumbara 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 Watch out Puedo decir El maene d'Ong Ya están aquí El maene de la maene están aquí nosotros se me hace que estamos de este lado aquí en el en la tierrita i think eso es una de las giveaways de the underguess esta mamaloma esto pero pues no no sentado yo i don't know where i'm at i don't know where i'm supposed to be i don't know where i'm at Derecho, güey! ¿Dónde? ¿A bajar todo? No... Mi raza, ya llegamos al venue Texas Motor Speedway Lo vamos a alistar para el show El Sabadini Estamos jueves, y aquí vamos para el casino Como les dije anteriormente Vamos a ir a perder todo el dinero Y de repente no venimos al show porque ya perdimos todo el dinero Y nos vamos para la casa, aquí se queda la trailer ¡Vamonos! Y ahora es una nueva calcomanía que nos aventamos La estamos plaqueando ahorita la trailer A ver como se ve Tiene un malón Viene... este... Merchandise... Vean al tanto de las páginas Vamos a hacer decals Como ese, para la front windshield Vamos a hacer este tamaño y luego uno más chavalito Y así lo vamos a ir Camisas, gorras... Todo el pedo Todo, todo, todo el show Unveal Bandas y trocas RGV truck racing Muy bien machi Un ramón Este es el bichón Un club que no se rase ¿Vamos a montar un poco ? Un poquito Cuando nos vamos ratos Ya hicimos el Cerf la trailer Ya se quedo aquí A ver si no amanece allá Ya está medio fuerte el aire Pero ya no me pasa nada si si podemos, si podemos unos vueltos asi que mi raza, ahorita nos vamos a ver en el casino oklahomis ya aterrizando Siri ponme la, andamos mejor jule ese we arrived at our destination one star work casino in tackerville okc it's gonna be home for the weekend no mas, llegando al vicio we arrived at 6 pm under that ah, van a guard gol este es el hijo de trump como anda mi raza ya por fin llegamos al casino ya vamos a descansar bueno yo no yo no descanso cuando llego al casino es día y noche y día y noche hasta que me desmaye o hasta que se me caga el dinero cualquiera de las que llegue mas primero de las dos vamos a ver vamos a ver que rollo con el valet no mas no mas la gmc como andaba mi razita andamos aqui en el bucky's this is friday friday one day before the show estamos marchando gasolina como siempre mamalona we had a badest night yesterday here at the casino pero cuando me dejaron grabar no pude grabar quería grabar yo para que vean ustedes como es el casino de winstar pero no me dejaron grabar pero por el peor aqui esta una ramazona mamalona gas everybody's here if you're not here make sure you come 4 bandas y trocas saturday it's gonna be litty la raza que se esta sintonizando el canal estamos esperando a mi compadre diablo tambien que trae su show truck it's gonna be at the booth ahi pa que dejen la vuelta y la chequen mamalonsisimo mamalonsis mira que va a estar bueno el show the venue esta no hombre esta chingona la venue esta bien grande esta super super grande algo nuevo para nosotros que somos del bayuco pero todo todo mamalón todo mamalón aqui vamos a ir enseñandoles ahorita acabamos para el show a ver como se ve todo el pedo ahi para que miren ustedes como se van haciendo setup todos para el show mañana asi que mi raza ahorita nos vamos a ver bien activado el viejo que no que no mas que no mas que no mas que no se la pongo abajo de mi pelino juhu desde desde midland habana y trocas que no mas 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 ya estamos en la mero medio ya estamos en la mero medio ya vamos a ir 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 ya nos regañaron monos porque un poquito más malo esto así se va a ver la mía pero bueno ya con el otro bumper pero that's the style I'm going for compadre este plomo in the butt y y cuando la gente ya ambientada vatoquín anda ya la raza alborotada y todavía no es el día del show anda ya la raza con todo lo que vato buscándolo por aquí la para meternos para adentro para hacer review porque el día es largo vato vato este es el camino para custom forjado wheels ah se murió el compadre ocupa una vironga para revivirlo toma malo en el carrito ah viene de dónde de coahuila wow very nice coahuila mexico es para los que no saben este es el vato que me hace los designs de la camisini el diablo designs any design que ocupen mandenle un mensaje buscan al instagram buenos precios y aparte de buenos precios la mejor calidad de drawing o design que vas a tener está comprobado con la camisa que sacamos ya van dos camisas que sacamos ya estamos trabajando en el tercero so wait for that one pura lumbre ahora estamos a robarle hielo a estos vatos porque ocupamos hielo aquí vamos para dentro del boquicinis ahí no nos corren porque el tío anda bien agresivo para carayar al tío para no batallar ahora tío suba ese suba ese tío para no batallar con usted acostado acostado para los rollers jajaja si pesas arriba de 10 bolsas no cabes jajaja es lo que dice jajaja nomás el que carga el morral sabe lo que tiene adentro o como es el corrido algo así nada jajaja jajaja si nunca has venido al buckies no me todavía he venido al buckies si nunca has venido al buckies aquí tienen de lo mejor tienen de todo tienen para acá tienen para allá tienen para acá para hacia enfrente todo el show espectáculo aquí viene mi carnal un carrito deportivo doble piso bueno vamos a agarrar lo que vamos a agarrar porque hay que hacer pero no mañana andar con pedos que este que el otro porque se pone hasta el tronco el show mañana esto vamos a agarrar vamos a conseguir un hielito una suadita vironguitas para estar listos para mañana andar quemándola ahora que compraron wey cálmense si nomás un día ocupamos liquido compraron vironga para todo el día ustedes puro liquido marco mira llévate una esa también oh va a ser un poquito no 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 a ver un tibón dos tibón dos tibón no se paga échele 20 bolsas de hielo no nos pagamos una tiene del viejo mira que hubo hace frío viejo vienes la cocinera juhu bingo la raza esto cala y todavía no es el día del show estampada en la radio cocinera no es el rango que no viene viviendo trasera está cao ya que es tan no es el día es el día de la tarde en la de la tarde tiene que ver el día de la tarde de otra noche en el punto en este país No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ah, ok! ¡Hizo, hizo él! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es lo que vamos a ir arriba de la calle? ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Adónde, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Adónde, dale! ¡Dale, dale! ¿Yo? ¡Me lo hago tan chulo así! ¡Ah, chulo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ya andamos a ser y más, compas. Aquí de Baja y Troca llegó el compa Isma. Me vale para pura madre, compa no. ¡Miche loco! ¡Miche loco! ¡Oye! Ya bajó el brazo. ¡Miche loco! ¡Miche loco! ¡Miche loco! ¡Miche loco! ¡Miche loco! No podemos ser más, vamos a poner la tienda nosotros. Everything ready for tomorrow. Ya no más llegamos. Porque si ahorita estaba hasta el tronco, ya me imagino cómo va a estar mañana. Fierro mi raza. Hay que darle para hacer set up. Para que no nos gane el tiempo. ¡Juga! ¡Miche loco! ¡Cuidado por el viernes! ¡Miche loco! ¡Ya van a tomar por detenerme! ¡Hanta la cama la cama! ¡La cama! ¡La cama! en Scarface Scarface listo para el piste Vamos a set up Argyly Trucks Por todo el lado dice mi compa Scarface group Scarface group La Geekaway, el suelo más alto Nada malo, quedó enferrona la pinturita ¿Qué es? es el hd front what i want to do es el super sport es bien raro que lo veas girl trucking god damn that's a bad ass trailer for girl trucking qué onda mirando su compa el lío hoy es show time may 28 bandas y trocas vamos a enseñarles todo les margen se va a hacer el día de ahora buenos y racita chula hermosa de que edad las tejas ya estamos en línea entrando para el bandas y trocas estamos como dos días para entrar así si le ayuda al compa anda buscando una tóxica con madre la vanguera viejo bruta la bandera viejo la larga la línea para el kobe para checar el kobe ya estamos aquí mi raza activadones espanas y trocas para que les caigan bastón de hecho es el cheno de hecho es el video ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Acá en la borracha bien activado, se puso el tronco, ya se lo saben, si no viniste, vas a ir agarrarte las new words, vayan a ChopRGB, Tronco, ya se lo saben. El ruido. Tiene que ver la boquina, arriba, Rock the Window, todo el pedo. Ambe, mañana queda arreglado todo el pedo. Hoy vamos a dar la vuelta para tocar toda la rata. Aquí andamos bien activados de manda y troca, por todos lados, aquí los compañeros y vivimos. Ahora se me cruza a Cracing, primerito. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 pero es que nos traigan en chinga todos los fans, todos los supporters estamos bien atareados ya por fin vamos a ir a la vuelta a ver a quien vemos aquí los famosos influencers que se la pasan en todos los shows vamos a ir a la vuelta a saludarlos y no, lo estamos pasando bien mamalón aquí en Bandas y Trocas bien mamalón aquí en Bandas y Trocas con toda la clica bien agradecidos, bien recibidos y pues sintonense al canal RGBTruxTV vamos a seguir con más videitos, vamos a buscar a todos los buenos aquí vamos a buscarlos got intro wheels no hombre otro show aquí en Fort Worth trocas de todo estilo trocas de todas marcas bajitas, altas con bolsas, con rines, sin rines originales custom, full, custom, custom no no, otro show otro show aquí en Dallas definitivamente volverá a la próxima show el próximo año definitivamente estaré aquí de nuevo muy agradable muy agradable muy agradable muy agradable muy agradable los compas de Grand Zero shout out no los conocemos de aquí del Dallas chapter pero sí conocemos a los del Valle siempre siempre pura raza buena pura raza buena los Grand Zero una troca maloncísima got a sick ass dually right here no 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 offline ра sal en la casa con todos los brazos los compas de Team Billy bien mamalones for sure, for sure winning something here for sure la bien mamalota los compas de Team Billy como anda nombre RTP en la casa bienvenido a mi casa vamos a ver el clúster hasta por allá de Texas hasta por aquí de Dallas bien ocupado gracias a Dios estamos bien ocupados y ellos también RTP mucho gusto bien clúster, saludos voy a tomarme un caballo lo van a tocar que calor hace está bien caliente mi raza se lo damos a todos los compas que pudimos compras donde quedan estaban ocupados como que ya lo saludamos Freddy y el 6 también estaban muy ocupados este show otro, otro, otro pedo hombre nos regaló una vironguita Mr. P.I. Cluster está bien caliente pero el ambiente quedó muy diferente el ambiente quedó muy diferente aquí en Dallas vamos a entrar para la TEN vamos a ir para la TEN vamos a ir para el sistema de audio que es el sistema de audio brought to you by Supreme Sounds en Fort Texas vamos a ver vamos a encontrar un ganador vamos a ver si uno ganó está aquí para que pueda la casa si no vamos a ir con un ganador hasta que tengamos alguien que está aquí present y vamos a ir por fin compras Starek Leo nos quitaste la música podemos hablar un poquito bien mamalón el show bien ambientados todo el día aquí con el compras Starek Leo nos tuvo toda la música todo el show música mamalona música mamalona mamalón la mera verdad pero no nos la paga muy bien perro vato aquí bien mamalón vato super super excited por toda la raza de aquí de Fort Worth incluso got some of the guys got their last minute entry for the giveaway audio sponsored by Supreme Sound so we're gonna give it out right now at 7 at 7pm at 6.48 right now so we're just waiting to 7 get more people in here so we can start giving out the system cansado no menos dieron una joda aquí en Dallas since we start since we set up the booth que sacamos la merge non-stop until like 6 6 in the afternoon y eso y eso que teníamos set up toda la booth like at 9.30 am ya estaba set up todo y no nos dieron chance until like 6 man so fucking fucking badass real real appreciated from my part from the archery truck crew we're really really appreciated with everybody that swank by the boot bien agradecidos con toda la gente de aquí de Dallas de Fort Worth las surrounding areas tuve mucha gente que vino de Kansas también que están viendo la página de nosotros y miraron que íbamos a estar aquí y se lanzaron para acá y compraron mercancía bien 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 agradecidos que estamos la verdad con ustedes y Dios quiero nos van a ver en el siguiente show que hagan aquí vamos a volver a estar aquí con ustedes para servirles así que vamos a seguirle we're gonna wait for the giveaway como le dije para ser chuzo winner 7.02 under that we're gonna find the lucky winner of the giveaway listo que va todos ready get your ticket out ¿quién lo va tú vas a sacar el ticket o qué lo saco dale 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 no pero el winner es wesley felix wesley felix we're gonna find the winner ¿Estás recorriendo? Me llamas ¿Estás recorriendo? Sí ¿Verdad? 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 We had to walk across the desert for this biz We got the winner right here, how many amaches? Shout out to RGV Trucks From Las Fuingas, Houston, Texas Yes sir, appreciate it Andamos el show fue lirí lleva para atrás para Maitland a 168 compa dan compa diablo compa bloqueada compa bloqueada compa bloqueada compa bloqueada adelante toca y ocupa chargas o no viejo mi padre dice mi canal que si ocupa alta si te quieres para quien va aquí o otro más adelante como te quiera no no aquí en el patio la calmamos mi raza that's it for this video me la pasamos machina de panas y trocas y all make sure to like share subscribe to the channel su compa leo signing out